Viva, repita conmigo Oye, desde Palomera, con los jefes Disfruta Dicho Chico envuelto, adicto a tu cuerpo Me devora y me le da muerto Me come que alentó Porque si rebelde Solo a la jugo Por eso que pa' emuel Llazan el aire pa' matarte en el ar T'a fumando acuente Te empujo Pa' que exploremos la selva Tranquila y sin problema Mami, dale la me da Se cruza con la boca que aquí invento Dos cháons más tenía que ser blopa mi Qué buena tuve-tá Con ese bece boom-boom-boom-boom Mami, yo te quisiera copar Ya pago ser contigo boom-boom-boom-boom Mami, qué buena tuve-tá Con ese bece y yo te griegelo tan grande soco y yo te griegelo tan grande soco Y yo te griegelo tan grande soco Y tú me dices hablar un poquito de eso es el nido con me trece de la vena no te pases de decir óvíel mi primo con la besa te rojito que este es el fuego así que que estate quieto que te recomiendo que aquí respeto ahora no me la represento con el Manuel que se desparesco y el ángel lo que salga el genio Julio te estate quieto Deja lo mujer aunque sea parejo Es la ribería por hacer renina Y ya está el alma, pero no tienes que robarás, te puse a las tres carillas pa' ir a una, tú no eres la cárcel, no tienes que enfadar. Mira con quién vengo hoy, con los bichos yo estoy, partimos a cualquier b-boy, con chica vea yo soy, voy a seguir con mi tumbao, con los bichos a mi lao, no pa' que te metes en panao, no, 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 no. Mira con mi tumbao, vau, 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 vau. Con los bichos a mi lao lao, no, 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 no te están muy abrazados y tumbao, vau, 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 vau. Dicenlo, ángel, ángel. Ya se que es bueno, porque te olvide que me guste, vale, 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 vale. No, 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 no ame, no, 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 no. Ya se que es mano, quiere que la besa. Quiere que la besa, quiere que la besa. Con la disco, me están esperando cuando a ella se en manos, Te estás modelando, como chicharrea Estamos en tu barco, tío es envidioso Se va partiendo, la persona que anda mal No quiere la venganza, muy buena Me va a poder, estamos acá, menos el que va a saber Que yo no voy a perder, lo que sé que le va Pero no hay que nada que me la tengo y soy real Si se saca la fe, yo te muñozco como el Porque te juro que va a haber, pero yo voy a morir Tengo uno con otro pa' y dice, man Se lo hago una maldita, man, pa' que me diga No paré, man, que ya me poné, ay No me voy a poner yo la chiquita, yo la compré Y le digo la que hay, así comenzó el evento Pa' fuera, pa' dentro, contento, adicto Me están esperando, todo el día se muero Te están modelando, como chicharrea Estamos en tu barco, tío es envidioso Se va partiendo A todo lo mismo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!